en esta salud a la gente hola y sali ahí anda la sementala mira toda desvelada andabas en el baile anoche grande si un desgreñamiento que hubo pero yo andaba y estaba peleas y todo dice que le pasaron eh, me esta platicando las historias voy llegando casa blanca dijo ah cortón plateado, plateado plateado ay ya llegué, ya llegué raza venemos al otro, señora como esta todo bien aquí voy a me pongo por el otro lado porque la a ver no pues ese lado estamos llegando con la señora Beatriz la señora Beatriz siempre nos ha siempre nos ha ayudado la señora Beatriz en la familia de 10 también, no, esa es una gran señora una gran señora nada más para saludos, buenos días después de tanto que me robó que viniera por él no, 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 es que yo también entiendo que su creación y todo y todo eso no mire esta la vas pero 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 se le ponen esta se le perdió si cuando se acabó mi yo le puse esto dije para que nos hubiera ido de aquí esta esta bonita si esta bonita digo no se dijo si aguanto porque me aguantaba a mi si entonces yo estaba en el carito y luego compro su coche mira de los caros carísimo carísimo no desde cuando nos tiene ayudando usted desde no, de cuando la familia de 10 empecé a ver lo que tengo que hacer para que la gente me vea no, no 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 hay quien voy a buscar al señor el que trae una bolsa de orinas ¿se paró? el señor ¿qué piensa usted que que tiene este me dicen que puede hacer que se use diáles ¿cómo era lo que le haga? que a lo mejor te lo crean a la mañana por eso usa su orina si pasa eso ¿verdad? y ya tiene que usarlo toda la vida bueno yo quiero buscarlo al señor para para los reglitas dice que hubo gente que se reportó y querían ayudar que fue yo soy claro lo dije que pues yo no sé ¿se acuerdan? que se puede decirme donde vivía no me he terminado pero si dijo de una iglesia o una escuela ¿no se acuerda? algo dijo de una iglesia entonces ¿qué tengo que hacer? ir a esa escuchar el video ir a esa dirección y luego ahí preguntar oiga señor o lo enseñe al teléfono para para una iguita pues no sé de mi parte y luego ya pues por así ya quisieron pues que le quiero mandar algo que ya sé es que se reportaron para la gente ¿no? con unos cuatro y otros tres oye yo quiero mandarles no me mando porque no sé lo que yo pues sí pero pues sí así como entonces pues yo siempre lo hago de esa manera pues recibo entrego me publico el video y le pongo por el pasito pero pues apenas hasta ahora no van a pedir hasta ahora ¿qué? hasta ahora no van a pedir ah no pero de todas maneras bueno la casa la pienso entregar el día cuando usted viene y deja sus hijas aquí al tienda ¿verdad? así pues aquí de aquí le quedas cerquitas en la mañana tempranita una pasadita sale aquí por la nizal le da vuelta aquí pero llega antes de no hoy lo va a venir a sacar o sea si tiene una chancita que tenga ¿cuándo le lleve? ¿ahora? mañana yo creo que mañana ya está pues igual usted me dice no pues usted me dice ya pasa va a servir para dejar un besco fijarla o sea de esa manera yo ya lo compro también usted ya lo va a tener o sea una es una individual de esta feliz luego quiero traer un favor que si me hace como un bebé y llevárselo a Sebastián a Sebastián ajá mire qué bien ajá mire qué bien vamos a intentar ah pues cuando gustes lo vamos a poner de acuerdo porque cocina muy rico ¿eh? a mí no es que a mí desde que empezó con no desde que con rayito no me he ido pero el rayito no me he ido no yo todavía no hacía mucho ya lo final fui lo final este y no desde que no es una una persona Sebastián y rayito también ¿eh? sí rayito si ya sabes que me llama la atención mucho y aplaude de señora voy a hacer un proyecto con la señora Sebastiana ya sabe cuál de cocinar con Sebastián exacto pero a mí me me llama mucho la atención de que ella la tiende a rayito o sea no es mamá no es eso exacto lo es lo va y y ángel y ángel y ángel y ángel leíto no es que no le gusta la tienda con té con té con té o sea está fregada su tienda y todavía ya o sea su tienda ¿me entiendes? ese chico ya miró si no no la neta no mire dice que el mamá se llora pero tiene el dinero para la sí no imagínese si no cheque los videos dice que debía dos mil pesos y luego este que te debía dos mil pesos y ahora después te dí el dinero y otro día que haría más dinero y luego cómo si te di seis mil pesos te debía dos mil y luego dos mil luego cinco mil y los mil que pagué la luz eran siete mil o sea en efectivo en dos días le di seis mil seis mil pesos y me dijo que debía o sea por rollo o sea si yo tenía dos mil nomás y me estaba diciendo que le ayudara a pagar dos mil porque después me salí con con más con más o sea por rollo no yo pienso que hasta él es el que analista lo de radio ah sí se le equivocó y nos dijo le dijo a la este chavo 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 se me entiende la no puedes abrirle por el medio por favor con esa llave la rondita o la cuadradita la cuadradita pero no ese es que ese no sirve a ver mira para que prendas es la cuadrada pero así aquí y luego ya métete y allá le jalas el botón le jalas el botón y le abres no me echa grito no me echa grito acá se quiere mojarse yo subí la yo la tubo no sé por eso la traigo es este como le llaman de lucha libre de rudo es ruda oiga es que le dije yo solamente contrato hombres dice no pues yo la hago de hombre y de mujer no ahorita la levantamos ahorita la levantamos ah pues no está esa mamá chocará ahí la mano la arrastra porque se arrastra yo la arrastra porque se arrastra sí pero más la deada o sea esta de abajo ajá échalo más para acá para que se hombre está bien bonita la base señora Beatriz ahí está bien bonita yo pensaba que me iba ir a hacer una tapa por favor ¿dónde? abajo abajo yo pensaba que que me iba a dar un pedazo y ah sóldalo pensé que me iba a dar los fierros y allá sóldalo así déjala así como vienen personas aquí de San José 3 sí me decían oiga no me regala no está como metida no deja que me diga ya si no me gusta no no que bueno ¿sabe que la gracia mucho señora que ha tenido una paciencia usted me ha hablado desde desde antes ¿se acuerda que no le quise agarrar el colchón porque dijo no me podría mantener la casita porque se la va a ensuciar ahí ajá pues ya la comió el señor está ahí pero podría tener la base y usted quería ya parar para que el dono no durmiara ya en el suelo para que el dono no durmiara ahí no pero tiene un colchón un colchón que lo pusimos usted está mal y este y me llamé siempre y ya voy a ir no y dije yo hasta que esté la casa se va a ensuciar no y mire como yo la tenía aquí ajá yo la amarraba tengo que ir a comprar una cama oiga otra camita para don Leo mira la uso rudo ahí la traigo pues somos casi mil ¿tú crees? órale que genial cierra el recio esa es recio ya trae las llaves ¿verdad? no me las puso usted ¿ya se las quita? si bien mire de lujo mire enséñaselas el llavero ¿qué pasa? yo soy el perro de la bolsa ay quítela señora nos vemos adiós gracias a usted señor de su parte claro que sí este me avisa de aquello gracias adiós a la señora esa este ella me ruega hasta para ayudar voy mañana y luego oiga se va a venir este ahí cuando tenga y luego le hace yo sé que anda muy ocupado no se preocupe o sea es muy comprensiva ¿tú sabes qué? saludos raza ¿cómo andan? saludos no me había pasado yo ¿verdad? me baño y luego gratis oiga que no me presumo vamos cabrón pinche Monse no lo puso bien ¿y la otra sí la aladiaste o no? sí ¿la otra sí la aladiaste la grande? sí esa sí si no se va a volver a es más que se atoró con el colchón y la bala ¿sabes qué? esa ¿la sacó hasta todos? no no pero la otra sí la dejaste parada ¿no? pero ya se atoró con la bala ¿tatorada? ok saludos raza andamos andamos ay déjame voltearme la cámara andamos este recogiendo con una camita que que era el puro colchón pero el último veo que la base está muy buena entonces nueva prácticamente y luego es este pues acuérdense que le vamos a poner camitas individuales así me lo pidió don Leo también porque pues él está malito él quiere estar va que quiera una que se vaya a recorrer para allá y luego va a navegar para bajarse oye ¿dónde tengo que ir yo? tengo que ir para el centro ¿tengo que salir por allá donde vivíamos? sí por donde veníamos ya todo Francisco voy a bajar por allá entonces este ya fuimos ahí oye quiero a la gente que nos comparte muchas gracias a la gente ya andamos amoblando la casita ya andamos amoblando la casita voy a ir a comprar una cama y voy a comprar una estufa la estufa hay una señora que o señor este yo creo que me sigue me imagino que ya estará el pendiente de qué pasó con su estufa o o o cómo va el rollo esta personita hace como un mes o mes y medio o dos meses que me mandó para comprar la estufa entonces no la había comprado porque pues andábamos trabajando pero ya acabamos y hay que ir a la señora eh eh dile que se venga a ver vágale doña Beatriz véngase ahí la llevo para donde va véngase qué dice que va a poner saldo va a poner saldo ah ok adiós y este entonces quiero que que se reporte conmigo esa personita esa para allá va sí quiero que se reporte conmigo por favor a la persona que donó este la estufa que se reporte conmigo porque yo perdí contacto o sea no sé qué persona es y entonces para ponerla ahí aunque no ponga el apellido porque a veces no quieren que ponga el apellido pero si me permite para mí es es mejor poner el apellido y el nombre ahí cuando ponga la foto de la estufa o el video ponerle que esa persona la donó así hago las cosas entonces así me gusta hacer estas maravillas y por eso la gente tiene mucha confianza en mi persona yo le agradezco mucho hay personas que me dicen no este no pongas quién de todas maneras mire si usted se llama Lupe le ponemos Lupe hay muchas Lupes entonces no hay ningún problema si usted se llama Gaudencia como se llame hay muchas y el país es grande y el mundo también entonces nos ayuda gente a veces de otras partes también como de España también que le estaba diciendo a Monse Dubai Dubai la estaban viendo de Dubai ayer a Monse entonces este no pongo tu apellidos ni nada ni de dónde eres si no quieres nada más pues pongo un nombre y ya cuentas que no puse nada pongo el nombre de si eres María pues le ponemos María y ya entonces la persona que donó la estufa hágame el favor por favor de mandarme de contactarme por inbox o por whatsapp no sé por dónde fue que me contactaste para para yo este mandarte un video de que tú fuiste la persona que nos donó decirte mira gracias aquí está la estufa que tú donaste entonces por favor por favor ojalá y vea este video la persona que donó la estufa para que para yo mandarle un video y decirle mire ya voy a comprarla ahorita voy a comprar la estufa y este vamos a ir a checar una cama también andamos ya moblando raza voy a ponerles una publicación no sé qué día le entreguemos pero en la mente tengo un día pero voy a poner en un rato más más en la tarde ya el día para que ustedes estén al pendiente este muchas gracias buen día a todos y todas en el chat muchas gracias los saluda ahí Luz Orozco a todas las personas que me están siguiendo miren qué bonito saluda alguien que está aquí viéndonos los saluda a ustedes también les dice buenos días tengo no tengo el aire prendido qué chingados no no hay aire ni aire tiene esta cosa ni pinche presumido que soy mire y pinche ponse que no se aguanta mire le digo tengo el aire prendido qué pedo esa es la magia de la radio y de la y del facebook mire le digo no traeré el clima prendido y ahí tal vez hasta está lleno de tierra la chingada oigan 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 le encantan los perros a mí oigan a mí también a la madre unas huellas ándele geniales para mí no pasa oigan si me ayudas con la cámara puedes voltear la cámara para el frente y todo para que la gente también vea para allá vamos a este hoy no les podemos dar la hora ni el tráfico porque esta cosa no trae hora porque no trae hora mire ahí el ándale mira el tráfico oye ¿sabes que ya abrieron un puente el día para acá? ay sí pero o sea nada más la mitad ayer nos subimos yo y mi esposa y mis niños fíjense salimos de la casa nada más a subirnos al puente yo también yo también nomás eso vine sí nomás eso vine yo me subí ahí y había patrullas y tal cuidándolo a uno cuidando que no vayan a tomar el puente que no lo grafiteen como el otro oye hay mucha mucho tráfico que están regalando hay mucho tráfico saludos a la gente que está allí saliendo ay Juan Rubio buenos días ¿cómo estás? ay desde Aguascalientes saluditos no aquí está lloviendo en Veracruz está el sol sí pues oye cómo no allá contigo sí y va a llover todas las semanas sabias sí anden sí este uno dice ay qué bien dicen que llueva pero no hay personitas que no tienen dónde meterse y ganan un techo ven ay mira mira la señora esta pasa volte a la cámara o no pero volte a la cámara acércalo mire acércalo ¿dónde? aquí 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 arriba mira aquí arriba ay se ponchó se subió la banqueta la señora se subió la banqueta este este pues ni modo de pararnos aquí vamos vamos en el en el centro ojalá la gente la ayude se subió a la banqueta la señora se subió a la banqueta saludos raza somos 1110 mira Monse órale ay que guau con ustedes cuando te acercas es aquí arriba y lo retires oigan es que mucha tecnología para mí si saben como yo como traigo de los del conflase de la amparita si de esos de los de que todavía usas acá buscando señal tencha gracias a mí también oye desde Culiacán fresnillo hay que ir a fresnillo oigan con una cajeta un coco hay un congestamiento dijo mi sobrina hay un congestamiento muy feo está lleno mira nomás está lleno 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 de carros oigan se hace lo que se puede ya me vieron mis ojeras miren vean por lo de anoche ya me fui bien tarde de ahí se me fue al baile y luego decían ay te van a dejar a dormir afuera no no creo porque me voy a quedar con mi tía y luego empezaron con que ay estábamos peleados el semental y yo ah se fue se fue el sábado no trabajó el sábado a la gente que nos está viendo los llevé a comer a Monza los llevé a comprar ropa que el más el más afortunado fue semental porque tú compraste 40 pesos pero él de lo nuevo ah sí él fue de lo nuevo sí él fue de lo nuevo y de marca y luego llegamos y en vez de ayudar a limpiar ahí donde andamos limpiando saben que hizo se fue el vato no se le vaya a subir como a chicotes y vaya a creer que todo se lo merece y no tenemos que enseñar que no hay que este me echa la mano y yo te echo la mano entonces Monza ahí estaba limpiando él se dormió un rato y estaba ya saben como se duerme en el baño y luego se fue le valió gorro no me ayudó a poner lo que estábamos poniendo ahí limpiando y poniendo la taza o teniendo otro albañil poniéndola pero pero sí se enojó recuerden que la semana pasada ahí está Monce yo se lo dije a él también este compré hules para que no 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 este se lo dije compré hules para que pintaran y semental le valió gorro y no puso los hules entonces manchó todo el piso y todo o sea que trabajó toda la semana pasada pagar yo el sueldo porque él dijo no yo lo limpio y ahí me tienes que toda la semana limpiando el piso y pagar yo un sueldo por no usar los hules así las cosas entonces tío por eso mira y pues esta muchacha le quiere echar ganas pues yo le voy a prender la mano si ella le echa ganas me ayuda pues yo le ayudo verdad acuérdense que hicimos carnita asada compramos ropa este hasta para andar conmigo yo les pago por andar aquí en el carro ir a comer yo pago la comida pero ya que no me vale gorro no ayudo y que el viño me lo merezco pues acá ya y fue lo que pasó con semental a llenar a poco no llenó a llenar yo les digo pídense más hasta que se llenen pero ya luego para ayudar no me lo merezco no pues no puedo así no puedo 5 mil por video si eso es de los detalles y después van a decir igual 5 mil por video no oyas tú para allá para allá para que vean para allá para el viernes miren está lloviendo miren está lloviendo para que sepan oigan está llov y llove y no chipi chipi no llov y llove fuerte este y traigo el aire prendido traemos todo el clima todo lo que da porque todavía no nos da calor este está bien frío miren miren o sea todo el clima todo así miren chequen 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 miren el clima todo o sea todo no aquí no es que no estimamos acá en nada nos gusta todo o nada ay que genial puente oigan miren y nunca lo usamos siempre andamos atravesándonos por debajo o sea los puentes peaconales son para eso personas bonitas hermosas para que los crucen a ver pasa eso raza acompáñanos acompáñanos vaya compartiendo la transmisión este aquí anda el chango y anda allá la semental la monce callejera todo el fin de semana todo el fin de semana se la llevó de pata de perro la miraba en la zapata en el baile de la zapata en la que ¿fermez era no? y luego en el ¿cómo le llaman? en el baile de Montes de Oca si oigan la quinceañera bien mamona déjenla quemó ni porque andábamos acá transmitiendo su pichu baile y yo saludos raza saludos no déjenme decirle que toda la medicina que ha necesitado semental yo la he comprado y si necesita como se siente se siente algo mal más bien más bien ha sido este acuérdate que ya se supone que ya tiene como veintitrés veinticinco días que no le hace a eso se supone pero el sábado andaba desesperado quiere decir que no lleva estamos platicando con gente que sabe de eso la misma monce no lleva ese tiempo sin hacerle más bien le ha estado haciendo y por eso le llega la desesperación porque no ha dejado eso o sea le ha valido gorro y hemos comprado medicina pues cara esa medicina que compramos es cara entonces le he comprado café le he comprado cigarros este para abstinencia que le llaman si es abstinencia entonces este yo se lo dije a él le he dicho que en la cámara no es mi hermano tengo paciencia pero te tiene que poner de su parte si pagándole el dinero va y luce en la droga pues ni modo es cosa de él yo no no puedo hacer más verdad a mí nada más con que haga el trabajo pues está bien yo le pago pero el detalle es que la semana pasada le pagué la semana nada más por andar conmigo y no me echó la mano se se la pasaba ahí dormido sementala es una persona muy agradable te quiere mucho la gente buenos días bendiciones lluviosos lluviosas entreguenle su casa pronto leo cálmate tú espérate es más te voy a bloquear tu Mari Santos estás viendo que en eso andamos y todavía a ver bloquear Mari Santos ahí está bloqueada vámonos vamos a a comprarla estoy planeando todavía no les he dicho pero mire vamos a a tratar de que de que sea a mediados de este mes vamos a tratar de que sea a mediados de este mes este es lo que estoy haciendo yo tratando de le estoy echando ganas para que eso suceda de darlo lo más pronto posible a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues aquí mero yo creo si estará abierta la tienda ¿qué hora son Monse? son las 10 son las 10 son 9.55 9.55 entonces bájate y ahí me esperas ahí está la entrada mira esa es la tienda tenemos acá la mobilería saludos a la gente que nos está siguiendo saludos a la gente que nos está siguiendo me anda estacionando porque voy a voy a una mueblería aquí voy a una mueblería aquí entonces a ver vamos a ver vamos a ver mire a ver ahí está valiendo madre a ver aquí está ay caray ahí voy raza ahí voy permítame voy a aquí a una mueblería a ver si abrieron y si no te lo saludamos permítame estoy esperando que pasen los carros para bajarme ¿dónde está la entrada? ¿ya no está la mueblería? no aquí ya está en la ensalada aquí en la aquí en la mueblería ¿ah? sí a ver a ver a ver buenos días oiga hay una mueblería aquí en el cine ¿no? no allá allá ah gracias entonces hay ganas de llamarme la oye ven venselo donde la gente yo te voy para allá ahí saluda la gente ahí cambia la cámara si no este ay miren ay venimos estábamos mal estacionados oigan ay disculpen ahí dispensen miren ahí es allá vámonos por acá por acá por acá por acá oigan es por acá chequen chequen aquí ay aquí que no nos mojamos vamos compartan 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 oigan este oigan pues si ay ando bien super desvelada amigos oigan sigan compartiendo no se les olvide seguirme en mi canal eh no se les olvide seguirme en mi canal ay ya caí una gota seguirme en mi canal por favor ay porque no me dicen que ando despeinada que feos eh miren es que soy chinita soy china de nacimiento así muy guapa mis rizos o sea carísimo de parís no para mí así nací este ay que bonitos oigan siganme en mi canal y se inventan no se inventan es con ese de sopa de sol de salmón eh siganme sigan compartiendo este acuérdense de de seguirme en mi canal este acuérdense de la de lo que les dije ayer voy a estar este a ver que onda con eso de lo del grupo que a donde pienso ir porque si pues tengo que ir verdad porque pues me están invitando y aparte porque pues no se debe de olvidar uno de todo eso este para ver si podemos ayudar a más personitas vean mis amores compartan compartan para que esto siga subiendo ah ya llegó ya llegó el jefazo ya llegó el jefazo el jefazo llegó el jefazo oigan está llueve llueve ya vieron que bonito que bendición se va a mojar el jefazo cuando se baje andamos mal andamos mal de local está cerrado está cerrado ya está abierto ah no está cerca ya van a entrada por estacionamiento aquí todos ah pues ahí yo creo ya llegamos raza llegamos aquí si saludaste la raza o estabas callada ah muy bien ah si saludos raza saludos gente andamos comprando una andamos aquí en la zona centro mira con la sementala ahí anda la sementala andamos acá en la zona centro vamos a a comprar una cama saludos eh ánimo ahorita nos conectamos